Hola, soy Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, creyente de las mujeres y amante de los tacos. Victoria 147 es la Academia de Negocios para Mujeres que ha impactado a más de 2.000 emprendedoras. Fue un sueño que materialicé hace 7 años y nunca imaginé que un proyecto que inicié en la sala de mi departamento cambiaría tantas vidas. A lo largo de estos años, mi compromiso con las mujeres emprendedoras ha crecido. Nos han buscado no solo de México, sino también de Latinoamérica. Es por eso que decidimos llevar la academia presencial al siguiente nivel, al mundo digital. Academia Online Victoria 147 es la plataforma para esos valientes que se atreven a emprender contra todos los pronósticos. Si te dijeron que por ser mamá, tener un trabajo de tiempo completo, ser demasiado grande o demasiado joven, por ser muy ambiciosa o soñadora, no podrías lograrlo, estás en el lugar adecuado. Diseñamos una metodología para ti, que avanzas a tu propio ritmo y juegas bajo tus propias reglas. Este es el lugar para lograr tus metas, porque en Victoria 147 las mujeres cambiamos la forma de hacer negocios. ¿Estás lista para empezar?